Vivimos una época de crisis económica debido a la atención médica, pero no hemos hecho prácticamente nada para abrazar o aprovechar el progreso fenomenal de la era digital. Esto está a punto de cambiar. La medicina está a punto de pasar por su mayor cambio en la historia. Esta reflexión nos la deja Eric Topol en su libro La Destrucción Creativa de la Medicina. Sí, a esto hemos llegado, a la destrucción creativa. Es innegable que la manera como pensamos acerca del cuidado de la salud está cambiando. Las nuevas tecnologías permiten que la industria se reenfoque en los pacientes, quienes al contar con una mejor información podrán tomar un mayor control acerca de su propia salud. En EY estamos comprometidos a crear un mundo más saludable y mejor conectado. Ayudamos a las empresas y a las instituciones de salud a liberar los datos para potenciar la innovación y generar valor a través de nuevos modelos de operación impulsados por la información facilitada por la tecnología y basada en plataformas. Estos nuevos modelos conectan a las instituciones y a las personas para interactuar, compartir información y generar nuevas formas de atención. El ritmo de cambio continúa acelerándose. Durante los próximos años, el uso de la realidad aumentada, por ejemplo, para asistir a surifanos durante las operaciones, se volverá algo cotidiano. La inteligencia artificial acelerará la velocidad con la cual se pueden producir nuevas medicinas y, a su vez, mejorará los diagnósticos y tratamientos médicos. Es por esta razón que un artículo del Health Care IT News indica que a partir del 2020, la digitalización, la interconectividad, el análisis y la automatización se van a incrementar, logrando que para 2025 el 10% de los hospitales de todo el mundo se conviertan o habrán comenzado la implementación para convertirse en un hospital inteligente. En EY, ayudamos a que todos los actores del sector se conecten, combinen y compartan información de salud. Al trabajar juntos, podemos dar pie a diagnósticos más oportunos, tratamientos más eficaces y mejores experiencias de paciente. Así, de esta forma, lograr nuestra visión de un mundo más saludable y de una nueva realidad. ¿Tus operaciones sanitarias están preparadas para participar de la salud digital? ¿Tus operaciones sanitarias están preparadas para participar de la salud digital?